¿Qué onda raza? Andamos en Camulalpan de Méndez, estamos en la Casa de la Cultura. Aquí a mi derecha hay tres muchachitas, tres niñas. Yamar, acá a mi derecha, la más chiquita, Julieta, aquí en el medio tenemos a Alejandra y finalmente tenemos aquí a Jimena. Pues onda, ellas tienen un don, prácticamente su don es tocar la marimba, me da muchísimo gusto conocer niñas prácticamente muy pequeñas. Ahí ya yo creo que la, tal vez tendrás como unos 15 años, 15, 16 o algo así, ¿no? Más o menos, bueno, ahorita les vamos a presentar a cada una de ellas. Vamos a, bueno, ellas van a tocar Flor de Piña. Ya saben que Flor de Piña es una música muy tradicional del estado de Oaxaca. Ya obviamente se ha ido a otros lugares, la gente de otros países también ya como tal la están escuchando. Solo que esta vez va al ritmo de la marimba. Amigos, pues le presento a Jimena, le podría decirle a toda la gente, este, pues tu nombre completito, tu edad y un poquito acerca de tu posición que tocas o cómo se maneja esta nueva de la marimba. Eh, yo soy Ana Jimena, mi posición que toco es armonía en la marimba. École. Aquí está Alejandra. Amiga, preséntate, dile a toda la gente tu nombre completito, tu edad y pues prácticamente igual tu posición. Ah, pues mi nombre es Alejandra Gerete, tengo 15 años y yo me posiciono, o bueno, en la marimba toco lo que es la segunda voz y de vez en cuando tercera voz. Y finalmente aquí estamos con la niña más chica, este, con Julieta. ¿Cuántos años tienes, Julieta? 11. 11 años y dile a toda la gente qué posición, este, es la que tocas aquí en la marimba. Primera voz. École. Amigos, este, estamos con marimba, este, nueva, esmeralda, cuarta generación. Ahí les va Flor de Piña desde Camudalpan de Méndez para el mundo. Esto suena más o menos así. Véltalo, como dice. 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 Jimena, ¿nos podrías decir, por favor, este, por ejemplo, cuánto tiempo llevas con este proyecto que es prácticamente formar parte de la marimba y, pues, cuál fue el motivo de que tú estás en este momento tocando este instrumento que yo me imagino que debe ser muy difícil. Por va, dile a toda la gente. Aquí llevo cuatro años y me metí en la marimba porque me gusta mucho su sonido y la forma en la que se toca. École. Amigos, este, pues, ahora vamos a, bueno, las muchachas, las niñas, las comencitas, las muchitas. Esta marimba, la marimba, la marimba y su hermana van a interpretar una melodía, el himno estatal de Oaxaca que es prácticamente Dios nunca muere. Todos los mozaqueños nos identificamos con esta, podría decirlo, himno, melodía, pieza, como ustedes quieran llamar. Por ejemplo, en mi pueblito, cuando la gente fallece, obviamente con el megáfono, se hace el anuncio y de fondo obviamente está la canción que es Dios nunca muere. Y bueno, ustedes lo van a escuchar esta vez, pero al ritmo de la marimba, aquí con nuestra amiga Julieta, Alejandra, Jimena. Pues escriban en los comentarios qué opinan, qué opinan acerca de este himno estatal, oaxaqueño, lo habían escuchado o no. Y si no, pues se los presentamos, pero al ritmo de la marimba. Esto suena más o menos así. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, hacer este himno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Julieta! ¡Gracias por permitirme tu tiempo y también salir a la cámara! ¡Gracias Alejandra! ¡Gracias Kime! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Gracias por ver los vídeos! ¡Gracias ya! ¡Suscríbete!